¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? ¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? ¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? ¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? ¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? ¿Qué es la grasa de los ácidos grasos saturados? Gracias por ver el video.